No vuelvas a apostar Vamos a invitarlos a bailar a todos, ¿no, papá? Vamos a armar un baile esta tarde Oye, monocita Oye, pero qué rico, cosita ¡Hola! Ya tarde que la vi una estrella lloró ¡Oye! Con su risa tristecida ya se marchó Sin decir una palabra Sin dar razón por qué lloraba Recurrí contras de ella y le pregunté ¿En qué? ¡Hola! Y pensé, señorita, ¿qué le pasa a usted? Ya gritándome a su llanto Me contestó, dame tu mano Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y señora, no fue porque yo te vi ¿Qué platicabas con otra de amor? Y vamos a bailar todos juntos así Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba al fin Las caichas yo hicieron para mí Y arriba el mundo, baile pa' chicos Bailele, bailele, bailele Y donde está la raza de Guanajuato, compadre Y donde está el público de Monterrey, no odio Y arriba a Tamaulipas, compadre Y arriba a Tamaulipas, compadre En unos momentos más para todo el público Para toda la gente que está aquí reunida Y para toda la raza que está cumpliendo años en este domingo Por ahí, saludotes enormes a todas mis comadres que están aquí abajo Oye, pero no veo dónde está el ambiente esta tarde Dónde está la raza más prendida A ver, el grito por aquel lado El grito de la raza del medio Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Oye ¿Por dónde me salgo? Oye Venga Oye Vámonos Vámonos, compadre Vámonos Vámonos Arriba, arriba, arriba ¡Vámonos! Arriba, arriba, arriba Oye Pero aplaudan a los compañeros Todos arriba y arriba ¡Vámonos! ¡Y ¿El lindo de la Monterrey! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Y lo que está en la saltera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, mami! ¡Vamos! ¡Mira Siri con y yo, aprende! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 Saludos a mi compadre monstruo que está aquí, arriba Monterrey, Nuevo León, arriba Morelia, y arriba las mujeres que no se dejan de los hombres, arriba Morelia, quiero que levanten una sola mano las mujeres que no se dejan de los hombres, arriba Morelia, y donde está el grito de las mujeres más bellas del mundo, Salomón Robles aquí está con ellos, empieza esta tarde, me encanta estar con el público, quiero verlos y sentir esa esencia, esos perfumes diferentes que usan, se siente bonito, ¡Cantamos muchachos! ¡Arriba Morelia! ¡Arriba Morelia, mi chacán compadre! ¡Vamos a cantar todos los hijos! ¡Agárrense los padres! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar Morelia, venga! ¡Vamos! 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 No puedo, para qué, así, y así sufrí, porque lo ves, que más no puedo, como dice, yo nunca, nunca había llorado, todos, y menos, pero no, pero es que, y nunca, nunca había tomado, Sí. ¡Cállate! ¡Machín! ¡Cállate! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡El Malicioso! ¡El Malicioso! Aquí te digan de Jalatitos. Vamos a ver quién se lleva el premio. Ya llevan casi tres horas, más cuatro. Te dijeron aquí que les faltan. No me quiero, vamos a amanecer. Vamos a echarnos otra, mi querido Maronil. ¡El Malicioso! ¡El Malicioso! Nos vamos a despedir con ese tema. Ustedes lo pidieron, teníamos otra canción. Pero bueno, ahí va para todos. Ahí sale. Bueno, dale, dale. Ahorita vienen más grupos, ¿eh? Muchas gracias, Dios me los bendiga. Entonces nos despedimos con ese tema y se llama El Malicioso. ¡Ya se le volvió que era de aquí! Vamos a hacer que usted... ¡Muérdate! ¡Muérdate! Hay que ser maliciosos y cierto, hay que ser maliciosos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Juntos los dos drogados. Ya y un buscino. ¿Qué es lo que pasó? ¡No respondo a esa señora él él feliz! Que nos bailaba a ver que nuestra vida AMMS. ¡Ale, uh, uh, oh! De la raza de YouTube La 98.5 la raza con la raza La raza con la raza Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey Éxale al aire Yoquito Hay que ser malicioso, compadre Hay que ser malicioso Hay que ser malicioso, Alicento Hay que ser malicioso Yo tanto, yo tanto, yo tanto, yo me siento Voy con él, ese artículo saballero Voy a ser realidad Hay que ser malicioso, compadre Hay que ser malicioso Hay que ser malicioso, Alicento Hay que ser malicioso Hay que ser malicioso, compadre Hay que ser malicioso Hay que ser malicioso, Alicento Hay que ser malicioso Hay que ser malicioso, compadre Hay que ser malicioso Hay que ser malicioso, Alicento Hay que ser malicioso ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias a la raza! ¡Gracias a la raza! ¡Hasta luego! ¡Ay, los miro! ¡Si no es la otra vida, nos despedimos! ¡Eso! ¡El aplauso para el Grupo Maronil! ¡El que estuvo presente aquí en este gran evento de la raza! ¡Y mi querido Jesse aquí abajo por el Face! ¡Ahí está! ¡Ahí está me agrada su micrófono! Están aquí los participantes. Si no se han cansado, los participantes del Maratón del Beso, levanten el brazo derecho. Si no se han cansado, levanten el pie derecho. Así que, dice, 10 minutos. Esto se tiene que poner cada vez más emocionante y más difícil. Más difícil porque no queremos que se intrinquen las quijadas. ¿Tú, Maxi? Mira, Jesse. Ahorita que se bajan los muchachos del Grupo Maronil, quiero invitar a los participantes acá arriba. Que vengan acá arriba sin despegar los labios para que los vea la raza. Va a ser demasiado difícil, Maxi. Pero... ¡And me vale! Que vengan acá arriba, pero ahorita, porque ahorita viene el Grupo El Refle también. Hay más música, hay más ambiente. Y por supuesto... ¿Por qué te emocionas? Es El Refle, no El Rifle. ¿Loro te emocionas tú? El Rifle. Ah, ok, ok. Dije que el sordo no oye, pero vi que compone. ¡Ay, peínate! Ay, perdóname. Ya te voy a pasar. Es que me dijo que le dieron un beso. ¡Beso! ¡Pero no! ¡Beso! 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 ¿A poco no parecemos Diego Bernaguer llamando a mi hija? A ver, más cerquita, más cerquita. Diego Bernaguer llamando a mi hija. No, sí. ¡Ah! 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 ¡Ahora no me duele! ¡Me trae en ti! ¡Ay, chiquito! Ahorita te doy un beso allá atrás. ¡Ah! ¡Escenario! Oigan, vamos a evitar, mi hija. Querido Jessy, a los participantes, a que vengan acá al escenario. Ok, agárremelo. A ver. El micrófono, el micrófono. Sigan al Jessy para que los vean la NASA. Vengan acá al escenario caminando, caminando. Un aplauso para... Tiene un hermoso peinado también con trenzas que está muy en tendencia con ese velo hermoso. Y a Parros. Y a Parros. Me encanta Joel, ¿qué lo ves? Ahí está. Miren nada más. Hermoso, sencillo vestido. Para las que no les gusta mucho. Lo de la Valarque, ahí está. Un vestido muy sobre, muy sencillo. En tono perla. Con detalles dorados. Miren nada más. Ahí está nuestra modelo, Ligia Parros. Fuerte el aplauso, por favor, para ellas. Ahí las tienen Jessica, Amy, Natalie, Ana, Jennifer y Ligia. Fuerte el aplauso, por favor, para despedirlas. Estos fueron los diseños de Palacios Bridal Moutique by Norma Palacios. Gracias a las maquinistas Sasha, Vanessa Palacios y a Joely Flores. Ahí las tienen. Hacen su despedida. Hermosos vestidos. Pueden contactar a Norma Palacios en el 6633 Newcroft Avenue, 640, Houston, Texas, 17081. O también al 832-923-5410. Claro que sí. Por ahí también puede buscar su bus. Palacios Bridal by Norma Palacios. Muchísimas gracias a nuestros empleos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí en Nazaretos Arme, mi guaranita con santina Tú eres parte de mi vida Arme, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Arme, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval barraquillero Siguiente Arme, tú y el Nazareno La gente lo siente, lo siente a bailar Se baila a borrilla en otro hospital La gente lo siente, lo siente a bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos a gozar